¿Qué pasa gente? Bienvenidos de vuelta a Rapture, bienvenidos al Let's Play Bioshock Infinite. Estamos con el Panteón Marino parte 1 y nos quedamos justamente para coger el plásmido de congelar, si no recuerdo mal. Estamos en la zona para conseguir este plásmido y poder congelar el agua para pasar por encima de las tuberías rotas. Lo dejamos en esta parte de por aquí. Bueno, más o menos. Es que tampoco quiero bajarlo muy mucho, pero sí que se me oiga bien a mí. Vale, yo lo estoy haciendo un poco en sigilo esta parte, por la escasez de recursos. Quizás no es la manera de hacerlo, pero bueno, es mi manera de jugar. Y así voy a continuar haciéndolo. Por ejemplo. A ver, esperemos que sí. Como veis todo el dinero que cogemos son como... ...pulseras, relojes, etcétera, así. Aquí dinero, dinero, hay bien poco. Hay monedicas y... ...y poco más. ¡Makuto! Registrar el makuto, no sé, me hace mucha gracia esa palabra, tío. El makuto. Vale. Esta zona toda saqueada. Ropa de mujer. ¿Qué tenemos por aquí? Por lo visto, nada. Bueno, bastante solitario esto. Me extraña, ¿eh? Aquí no hay sistemas de seguridad ni nada. Vamos a rapiñar toda la pasta, porque... A ver si puedo hacer las mejoras de los plásmidos. Me gustaría mejorarlos. Aunque tampoco sé muy bien. Con cuidado. No parecen amigables. Nope. No me puedes hablar así. Muéstrame un poco de respeto. Muéstrame un poco de respeto. Dispárate. Ahí, ahí. Bien. Vamos por culo. Vale. Nos hemos quitado un poco de escudo. Ya pillamos una prenda de ropa. Que nos quitaba escudo al hacer el ataque cuerpo a cuerpo. Pero bueno, nos viene muy bien el ataque cuerpo a cuerpo para ahorrar. Es mi... Mi táctica. Ahorrar munición. Ya que escasea. Que he tenido que... De hecho he gastado una tontamente. Una moneduca, pero bueno. Una moneduca, perdón. Una bala. Hostia, puta. No sé ni qué digo. Trago de café. Eso se merece un trago de café. Tengo que despertarme todavía. Lo siento. Tomaos uno a mi... A mi salud. Vale. Parásito. Yo soy el parásito. Ah, no. Yo era... No me acuerdo el nombre que me pusieron en... No era el parásito, ¿verdad? No recuerdo. No recuerdo. Hostia. Tres ganzúas. The fuck. Elizabeth. Podrías encontrar una ganzuita, ¿verdad? Hostia, pues tengo mucha curiosidad a ver qué hay ahí dentro, ¿eh? Tengo mucha, mucha curiosidad. No quiero mirar tampoco desde fuera para decir... Oh, me he dejado eso, ¿sabes? Pero tengo curiosidad de entrar ahí. Vale, entonces en la zona de mujer tenemos aquí el buen... Las buenas cosas. Con todas las ganzúas que tenemos. Nos faltaría una. Pero bueno, no vamos mal de ganzúas, yo creo. Tienen que darnosla por aquí. Joyería. Vale, hemos ido... ¿Dónde coño hemos ido? Si nos hemos metido ahí, ¿no? Joyería. Sí. Y después dentro de joyería... Era por aquí que era cosas de mujer, ¿no? Ah, ¿no? O sea, está dentro de la joyería. Vale. Joyería. Vale. Vale. Ahora me encaja todo, joder. Sí, lo que es bueno para mí ahora mismo es una ganzúa. Lo que tengas que venderme me da bastante igual. Uy. ¿Que a ti no te pasa nada con el fuego o qué? Vas a estar más cerca que estaba yo. Y a mí me ha quitado todo el escudo. Ganzúa. Vale. Ha sido coger la ganzúa y empezar a oír esplicerse. Ay, mamasita, qué rico. Vale. Ok. Podemos con ello, pero no sin antes. Hombre, ya lo sabéis. El momento rapiñeo tiene que estar presente. Venga, Elizabeth. Otra vez. Un trago. Hecho. Hecho. Y nos hemos quedado sin una puñetera ganzúa para abrir cualquier historia. Pero bueno. Recoger anillo. Esto es dinerico. Ganzúa. Muchas gracias. Se agradece un montón. Collar. Una grabación. ¿Quién es este? Lee. Hemos encontrado el diario de... Cosas... La idea. Como si fueran mensajes en una maldita botella. Con la esperanza de que lleguen a alguien y me salven. Si oyes esto, envía ayuda. Estoy atrincherado en el almacén de la zapatería. El código es el 0928. 0928. 0928. Vale. Almacén de la zapatería 0928. ¿Os acordáis, no? Ya me lo recordaréis ya. No, tendré que volver a escuchar. Almacén de la zapatería. Zapatería. Vale, o sea que ahí debe haber... El oro y el moro. Muy bien. Bueno, debe haber este pavo, ¿no? ¡Ey! Y esta infusión no estaba, ¿no? What the fuck. Hija de puta. Qué hija de puta. La habéis visto, ¿no? Qué hija de puta. Espérate. Toma. Ven aquí, puta. Como no me gasta... Como no gasto escudo ahora, pues le meto... Aprovecho. Qué hija de puta. Me he dado cuenta, digo, si esto no estaba aquí. Y cuando he cogido la infusión he visto que se le movía la mano y digo... Nada bueno, nada bueno tramaban estas. Madre. Pues voy a beber. Ah, coño, me lo he bebido al final. Me cago en. Qué cabrones, qué cabrones que son. Esa es una... Muy buena jugada, diría yo. Me recuerda a ese episodio de Bioshock 1. En el cual... Aquí nos han cerrado, hijos de puta. Nos han cerrado. Elisabeth. Echaré un vistazo. Se acabó. Nos han cerrado. Sundercoin, que siempre estoy listo para hacer una grabación o un espectáculo. Ha dicho que me llamaría. ¡Adentro! ¡No ha perdido! 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 Quiero uno conmigo. ¿Dónde vas tú? ¿De trafilla? Vale. Tú eres mío, así que te reviento. Vale. Ni tan mal. Teníamos la torreta ahí arriba. Podríamos haber ido arriba con la torreta y reventarlos. Pero no. No lo hemos hecho. Almacén de la zapatería. ¿Cero, nueve, dos, ocho? O algo así. Zapatería. ¿Qué escena vas a hacer tú? Con esa cara. Los veo. Madre mía. Qué puntería, chaval. 0, 9, 2, 8, creo. 0, 9, 2, 8. Soy el puto crack. ¿Qué os pensabais? Una ganzúa, ¿eh? Esto me gusta. Mira aquí. Pues me he sorprendido a mí mismo de acordarme, la verdad. Como lo he dicho en voz alta. Eso suele pasar, ¿eh? Cuando tenéis que acordaros de un número o algo así. Si lo decís en voz alta después os acordáis de cómo lo habéis dicho. Y es un buen truquillo. Un buen truquillo. El truqui del almendruqui. Pero ahí hay una torreta. Que no sé dónde coño está. ¿Por qué coño tengo metido esto, tío? Si yo lo que quiero es que sean míos. Vale, un equipo. Nuevo pantalón. Mano rápida. Reduce el tiempo de recarga de las armas en 30%. Hostia. ¿Y qué tenemos? Recuperas algo de Eevee cuando usas plasmido para matar a un enemigo. Hostia. Pues esto me ha ido bien, yo creo. Esto yo creo que me ha ido bien. Y este lo he recargado más rápido. Es que me la pierda bastante. Vamos a coger equipo y ya está. Otra ganzúa. Damn. Damn, son. Vale. Tenemos que ir con cuidado con... Vamos a meter. Hostia, Elizabeth, joder. Me asusto. Vendas. A ver si me da el tiempo necesario. Vendas. Dinero. Grabación. Nombre este. Despianada. Eso es lo que es esta ciudad. Me han devuelto todos mis diarios en lo que pedía que me rescataran. Sin leer. Marcados como... Devuélvase al remitente. ¿Por qué? ¿Unsuficiente? Le han devuelto todos sus diarios porque marcaba... Devuélvase al remitente. O bueno, todos marcados con devuélvase al remitente. No he entendido tampoco mucho, eh. Yo pensaba que aquí habría más cosas, eh, la verdad. Voy a hacer una cosilla. No me ha dejado nada, ¿en serio? No. No me ha dejado nada, tío. Hostia. Vale, pues no nos hemos dejado, ¿no? Señor devuélvase al remitente. Es Pritzers. ¿Dónde? Díguete. ¡Tienes manos sucias! Paz. Pues de puta. Paz. Vale. All right. Entonces la jugada era volver a Jewelery. Pillar el... El Adam iba a decir. El Ibi. Pues tenía por la espalda, ¿eh? Vale. Estaban ahí. Venga. A por ellos. ¿Qué haces tú? Este tiene vida, el hijo de puta. Y creo que le he hecho headshot. Ah, bueno. Debe ser por la caja, ¿no? Que le protege. Se supone. Cabrones, se van en patrullicas buenas. Cabrones, se van en patrullas. Vale, entonces... Café me da Ibi. Me quita salud el café, no me jodas. Ah, no. Vale. Creo que hay un logro de petar torretas y tal. Pero prefiero no petarlas, la verdad. Prefiero ahorrar el... La munición. Y... Santas Pascuas, ¿sabéis? Esta bolsa te la voy a robar. No, gracias. Vale, el almacén de zapatos. O sea, que llevo al mismo sitio. Bueno saberlo. Bueno saberlo. Entonces, ¿qué cojones hago ahora? Visita Rapture sobre hielo, sí. Es lo que me gustaría. ¿Qué demonios hacía aquí yo? Es la pregunta. ¡Ay, mi madre! Vale, 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 vale. Pues let go. Bueno, si quiere. Toma la crema de mamá. ¡Para tapín! Toma crema de mamá. Vale. ¡Están muy de moda estos tíos! ¡Y lo hemos sacado! ¡Vale! Y a ti te voy a dar... Buen guantazo. Y pa'l catre. Vale. Estamos gestionando bastante bien... Yvi y munición, yo creo. Lo bueno es que gasta poco el... El del corazón. El del corazón solía gastar mucho. Y por eso no lo usaba... No lo usaba mucho yo. Gastaba casi toda la barra. Este gasta cuatro, bueno. O sea... Me gasta... Para gastar la barra completa son cuatro. Y esto lo mismo. O sea, que prefiero usar el... Este se abre con la horquilla. O sea, que debe ser por aquí. Asumo. O no. No, es por ahí. O sea, voy a abrir eso con la horquilla. Bueno, lo va a abrir Elisabeth. Yo voy a mirar. Tengo la ametralladora al máximo. Es que 35 balas solo. 35-35, ¿sabéis? Reduce la cantidad de IVI necesaria para usar... Pues... Te lo cogería, la verdad. ¿Cuánto tengo? 400. Voy a coger este. Que no sé si me dará el plásmido. Espero que sí. Voy a mirarlo. No. Pues un poco cagada ha sido esto. Voy a pillar este. Me vale 100. Y está bastante bien. Como veis ahora podemos... Ahora son 7-8. 8 que podemos tirar con la barra completa. Perfecto. Y vamos a hacer... Vale, para congelar a varios enemigos. Con el de congelar. Ya que nos lo darán ahora, se supone. Voy a activarlo. Y aquí... Nada de nada. Amigo. Vale, pues volveremos. Pero no sin antes ir... Ups. ¿Tú qué tenías? Chocolatina. Vale, veré esto. ¿Es una caja fuerte? ¿La ha abierto ya o no? Quiero que la señora mate al señor, tío. Arre, dale, güey. Nada, nada. Por aquí arriba había otro, eh. Voy a parar el de arriba. Ups. Habían otros por ahí. Calabuta. Vale. Estos se pegan entre ellos. Espero que el mío mate al otro. Sí, perfecto. Y ahora te arreo así. Y me devuelve Ibi. Porque he matado al que le he tirado esto. Buena jugada, eh. Tres ganzúas. Hostia. Elizabeth, ¿qué me dices? ¿Estamos consiguiendo todo? ¿Puede ser? Listo. Perfecto. Gracias. Registramos caja fuerte. Hostias. Diarico. De Hersel. Wait. Que no anunciaron que era hielo seco en lugar de hielo seco en lugar de hielo seco. No. La estructura de hielo que encargamos para la gala de este año en el Caspir está donde la dejamos un mes después con sus más de mil kilos. ¿Y quién sigue pagando el alquiler de la sala? Tú no, hijo de ladrón puto. Que no anunciaron que era hielo seco en lugar de hielo y que todavía estaba puesta ahí y tenían que seguir pagando el alquiler. Hostia, qué bueno, tío. Vale. Mejorar el Ibi. No, sí, para mejorar uno de cada. Uy, encima me lo ha rellenado todo. El Ibi, eh. Vale, primero voy a ir aquí. Hostia, plásmido, eh, aquí. No sé qué plásmido será. ¿Será el invernal este? Está como muy bien colocado ahí. Eso es una trampa mortal, seguro. Buah, chaval, o sea. Lo que han zampado aquí, eh. Ah, no, es Electrochock. Hostia. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué encerró Ryan a los seguidores de Fontaine en unos grandes almacenes? Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine y, de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultranza el mercado libre y la competencia... Esas ideas pierden su brillo cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato. En cualquier caso, Fontaine está muerto. Está muerto. Me gustaría el caballo, pero no lo veo, tío. No veo que haya ninguna entera para... Meterme... El plásmido. No hay, ¿no? Solo había jinete eléctrico aquí. Vale. Vamos para abajo. Nos hemos cortado con uno, ¿eh? Esta fichota, puta. Ahí, ahí estás. Sí, porque seguramente querían que fuera a la parte de hielo, pero yo recordaba esto. Esto mismo. Un elevador... No sé qué cojones hará, pero bueno. Vamos a ver. ¿Dónde nos llevará esto? Vamos a Elizabeth. Vamos a ir con el elevador. Vamos. Nos lleva arriba. Supuestamente. Aquí ya habíamos estado, ¿verdad? Vamos. Vamos. Dudo que hayamos estado aquí. Porque eso no estaba cogido. Oh, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí es donde tenemos que venir para congelar el agua. Aquí es donde tenemos que venir. La salida... Bueno, pues vamos. ¡Hostias! Hostia, ¿lo habremos abierto esto? Supongo que sí. Hostia, había un sitio que estaba cerrado. Tenía un equipo. No sé si debía ser esto. No tengo ni idea. Vale, nuevo chaleco. Bala mágica. Los impactos críticos hacen más daño y tienen la posibilidad de no gastar una bala. Hostia. ¿Y esto qué es? Trampa mejorada. Lo vamos a cambiar. Porque las trampas no las suelo usar. No podemos... Ahora no podemos ir en... Me cago en la puta. Vale, pues ahora tenemos que ir por aquí. Sí. Me cago en... Y digo, voy a volver por el... Por el elevador. Pero por lo visto no quieren que vuelva por el elevador. Les haremos caso. Y volveremos a Patika. Si recuerdo por dónde era. Hostia. No, no, no. Que era broma, era broma. Que todavía tengo claro. He dejado las torretas. Pues esto es lo que... El precio a pagar por ello. Creo que era por ahí. Me agancho. Sí, sí. Era por aquí, ¿no? Aquí me ha puesto algo. No sé. Algo me dejo ahí. Hostia. Vale. Ok. All righty. Era el elevador, si no recuerdo mal. Por aquí. Era por aquí. Era por aquí. Bueno, ¿qué? Me cago en 10. ¿Se nos ha bugueado esto? Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta de bugazo. Tiene toda la pinta de bugazo. O sea, que vamos a reiniciar punto de control. No sé dónde será. Hemos bugueado el juego, por lo visto. No pretendía que fuéramos por aquí. Vale, hemos pillado el jinete eléctrico. Entonces, lo del tema... Cerró Ryan a los seguidores de Fontaine en unos grandes almacenes. Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine. Y de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultranza el mercado libre y la competencia... Esas ideas pierden su brillo cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato. En cualquier caso, Fontaine está muerto. Vale, estos dos muertos, como ya me los esperaba sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí... Es que quiero ese equipo, vaya. Vamos a ir. Espero que no se vuelva a buguear. Cogemos lo que tenemos que coger. Equipamos, por supuesto. Y nos vamos de aquí. Volvemos a probar, a ver. Lo dicho... Aquí voy aún cargando. Yo pensaba que me volvería por aquí porque... Además recordaba que me había quedado así como medio clavado. Pero no, no. Por lo visto, no. No recuerdo si había alguna zona más de electroshock por aquí. Pero bueno, no. Diría que no. No la recuerdo. Y si la había, pues mira. Me he dejado algo. No es mi intención dejarme nada porque... Quiero ver todo lo que quiere ofrecerme este DLC, pero bueno. Lo dicho. Esto. ¿Qué haces tú aquí? Ganzúa, bueno. Una grabación, hostia. Ryan, maldito seas. Mira que dejaron aquí para que me pudra. Vale, primer contrato. Ayudar a convertir Fontaine en una prisión. Diez días, muchas prisas. Todo de cualquier manera. Justo antes de caer a los prisioneros, una de nuestras tabletas de mierda. ¡Bum! Las dos rótulas. Ahora soy un viciado cerrado en una prisión. Y rodeado de locos de atrás. Ni siquiera me han pagado, pero no me importa. ¡Sólo quiero que me saquen de aquí! Madre mía. Ayudó a hacer todo el tema este de la prisión. Y encima cuando de esto, ¡pum! Le rompen las dos piernas y apáñate, ¿sabes? Jajos de perra. Madre mía. Se han descongelado. Esto creo que estaban congelados. Vale. ¡Hostia! ¡Qué rápida que eres! ¡Por Dios! Vale, bueno, aquí ya lo habíamos mirado. Aquí teníamos la torreta, si no recuerdo mal. Exacto. Es esta gran inversión. Esta antigua mentira. Lo que ha encadenado a la humanidad. Ahí voy, ahí voy. No recuerdo qué había. No recuerdo qué había. Vale, ¿esto estaba cerrado por atrás? No, pero había esto. Sí, sí que estaba cerrado por aquí. Vale, ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo. Es que hace un par de días que no jugaba. No hay opción de guardar, ¿no? Es que digo, siguiente intento, pero... Me voy a separar. Que si no, la verdad es que no... Tiene que ir por aquí. Si no, tendremos que dejar... El tema... Del elevador. Supongo que por ahora. Tiene toda la pinta, ¿eh? No lo he repetido todo rápido, pero... Ni de blast. Ni de blast. Y me jode porque además he pillado el diario ahora. He pillado el diario. Es que lo jodido es que me cierra la de atrás, tío. Vale, pues... Misma jugada. Misma jugada, pero con... Diferente. Vamos primero a pillar el plásmido de hielo, aunque no era lo que quería hacer, pero bueno. Por lo visto el juego me obliga a hacerlo, aunque no me obliga... Exactamente. A los seguidores de Fontaine, en unos grandes almacenes. Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine, y de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultra... Tú, ¿qué vas a creer? ...el mercado libre y la competencia... Esas ideas pierden su brillo cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato. En cualquier caso, Fontaine está muerto. Pilla o pasta. Por ahí. ¿Los ves? Por ahí te voy a dar a ti. Vale, porque tenía que esperar a que bajaran estos. Vaya Kater la ha pegado, tío. Bien, 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 amigo. Toma. Esta la lleva puesta. Perfecto. Vale, ahí tenemos un equipo ahí dentro. Aquí hace mucho frío. Algo me dice que todo este frío no viene solo de la pista de hielo. Nope. Esto viene de... ...alguna persona que tiene el plásmido. Vale, ese equipo lo quiero, ¿eh? O sea que... Vaya, se lo quiero. Give it to me. Nuevo calzado. Alto y poderoso. Colgarse de carriles neumáticos y ganchos. La carga... Vale. Posibilita un escudo invernal. El aumento de daño de 5 segundos. Me da bastante igual, la verdad. Bueno, pero como son las básicas, me las pongo. Pero la verdad es que me la pela un poco lo que me han dado. Raylander. 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 Se supone que sí. Vamos a seguir un poco más. 35 minutos llevamos, pero... Hostia, las puertas estas, tío. Madre de mi vida. Una ganzúa, ¿eh? Por Dios. Quiero coger una ganzúa y volver... Ahí atrás. Hostia, una carabina. Pues sí. Vale, pero... Sí, pero no. ¿Sabes? Sí, pero no. Lo importante es recoger todo, no dejar nada en la mesa. Y después coge frío. Una ganzúa, por favor. Gracias. Es que se han de pedir las cosas, por favor. Joder, niños. Lo he dicho mil veces. Putos niños, hostia. Putos niños. Venga. Puedo hacerlo. Ya te digo yo que sí. Se acabó. Vale. Pues aquí tenemos dinerico. Absenta. Que me da salud y me quita IVI. O sea que no la voy a dar esto. Y más dinerico. Bueno. ¿Qué queréis que os diga? Adiós, me lo he cargado. Vale, por aquí no tenemos nada. Eso bien. A ver si podemos conseguir el plásmido. A ver si podemos conseguir el plásmido. Vale, están por aquí. Derrotado. Ayúdame, primo. Madre mía. Es mucho mejor la pistola, tío. ¿No hay nadie más? A ver si no. Venga. Muy bien. Muy bien. Anciano invernal, ¿verdad? Se llama. Un zapato. Munición de carabina. Que quizás me hubiera venido bien. Voy a ponerla porque supongo que tiene mucho más daño. Tendrá como la pistola, el cañón de mano. Pero a larga distancia. Que está bien. Bueno, esto lo hemos hecho bastante a lo acababunga, ¿eh? Lo del tema de sigilo. Vale, tenemos aquí el plásmido. Lo cual primero voy a dar una vueltecica que me permitáis. Sí, sí, lo sé. ¿Acaso has olvidado que hemos venido? ¿Acaso te vas a callar? Y que nos estuviéramos congelando, joder. Yo he venido a rapiñar. A mí no... Lo del plásmido, mira, es secundario, ¿sabes? Yo no sé qué coño tiene clavado ahí, pero... No tiene que ser sano para nada. ¿Quieres que te calles un poco? No estaría mal, ¿eh? Te callaras un ratito. Sí quiero que me lo abras, pero cuando yo te lo diga, ¿no? Cuando te apetezca a ti. Ahí el Makuto. Alright. Muy bien. Ya que tu juego me ha obligado a hacer una cosa que yo no quería hacer. Ahora te jodes. Y lo coges cuando yo te lo digo. ¿Eh? Entérate. Perfecto. Registrar el expositor. La brecha. Lo vamos a recoger y te vamos a dejar en paz. Y ponlos en tus bebidas. Tus mejores bebidas. Vale, volver a las tuberías reventadas del primer piso. Pues yo creo que podríamos volver a esas tuberías y dejarlo en ese mismo punto. Porque probablemente en el camino nos encontremos con viejos amigos. Llamados spritzers. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Os oigo por ahí por la izquierda? Quiero unos patines del 42. Arreale, güey Arreale, bien duro Joder Ay, madre Lo que haga aquí no te incumbe Considera que soy un medio para lograr un vídeo ¿Por qué me da que me la están jugando? Te lo he dicho, estoy en casa Hay una cuenta vencida Mi cliente solo quiere ver que el asunto se arregla No tiene mucho sentido, a la verdad Si no te gusta lo acordado A la batisfera se vuelve por ahí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Está cerrado? Madre mía El tema de la orientación Poco... Lo llevas poco bien Lo llevas mal, básicamente Hostia ¿Samurái? ¿Samurái? Vale ¿Un samurái? Espérate ¿Luca dat? ¿Qué es de ráfagas, joder? Me pensaba que era de un disparo Madre mía Madre mía, el samurái, nene Tú Pesao Pesaos que sois Hostia Dejad a mi samurái, tranquilo Samurái, ¿sabes? Así Por toda la puta cara Un samurái ¿Y por qué no? Pues Si se puede Pues se puede Samurái O sea, no ha habido un puto samurái En la puta vida Aquí en Raptor Pero bueno Es un samurái No está mal Vale, vamos a intentar mejorar algo Tenemos para mejorar el caballo Pero no tenemos el caballo O sea que... Ah, qué pena No tenemos para mejorar esto No tenemos para mejorar esto Vale, vamos para arriba Samurái, ¿te vienes? Entiendo que no Voy a ir por aquí Porque ya hemos visto que al juego No le gusta que no hagamos lo que el juego quiere que hagamos Pero ¿dónde nos llevará esto? No me jodas No me jodas No, 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 no ¿Qué hago? Me la voy a jugar Hacia ese lado no se podrá abrir Me cago en todo, tío La hemos vuelto a liar Me cago en todo, tío Ahora que sí que teníamos que ir por ahí Puta madre, güey Puta madre Puta madre Este durará una hora, chaval Este episodio durará una hora 100% Ahora sí, hijos de puta Ahora voy a ir por donde yo quería ir Cabrones Y vamos a hacer todo lo que hemos hecho Ven, ven, Elizabeth Ahora sí, no tengas miedo Que ya no la podemos liar más Entonces aquí no podremos volver Es bueno saberlo Y malo a la vez Estás enfadada Encima Que no me dicen nada Vale Cogemos por aquí Esto Qué mierda No me lo he equipado No recuerdo ni qué de esto era, tío Era este Era por aquí La grabación, eh Sí, quiero pillarla Quiero tenerla pillada Era... ¿Dónde? Lo voy a tener por aquí No has avanzado, cabrón ¿Y quién quiere una segunda oportunidad? ¿Tú? Toma, segunda oportunidad Madre que te parío Vale Eh, pues lo he dicho No sé No sé No sé dónde me he encontrado Ese boquete En el suelo Ah, qué put... Míralo ahí Vale, vale Señuelo Este soy yo, en serio Venga, primo ¿Dónde vas tú? Qué trafa La ganzúa Por supuesto La grabación Gracias En diez días En diez días Madre mía Madre mía Pues bueno, vamos a congelar esto Y ya tendríamos el pasadizo Tu hija Hace el tranvía ¿Por qué arriesgarte por ella? ¿Esto es parte del trabajo? No me debes explicaciones Es una huérfana más Tras caer Fontaine La ciudad estaba plagada de ellos ¿Y? No sé ¿Puedes tú explicar Todas las estupideces Que has cometido? Empezó a hacerse ver Parecía enferma Fue culpa mía Dar de comer a la mocosa Debería haber sabido Que nunca se iría ¿Y cómo la perdiste? Eso no te importa La perdió Booker de Wit A Sally Pues vamos a dejarlo aquí Camino Hacia el tranvía De Fontaine Ya hemos conseguido El plásmido de hielo Así que podremos avanzar Por todos los sitios Que nos dejaba avanzar Lo cual Dejadme un segundo Porque por aquí No nos dice de avanzar Pero en cambio Se podía Vale Me acordaré De que tengo que ir Primero por aquí Y después por el camino Que nos marca O sea que lo voy a dejar Justamente aquí Para acordarme Y eso gente Muchísimas gracias Por haber visto Una parte más De este gameplay Espero que os haya gustado Y nada Si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros que gratis Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós